El hongue es estirar los músculos al máximo. Ah, ahora hay que elongar para reírse. Claro que sí, para la risa franca sí. ¿Vos sabías que está comprobado que cuando dos personas se ríen juntas pueden comunicarse más que mil palabras? ¿Sabías? Muy bien, muy bien. Bueno, pueden hacerse moriquetas. Háganse caras al extremo absoluto, sin miedo al ridículo. Acá no está mal visto eso. Así que, adelante. Valen las cosquillas, ¿eh? ¿Vos pensás que haciéndome ese tipo de caras me vas a hacer reír, cielo? No, yo te agradezco, pero la verdad es que no me causa gracia. Basta. Basta. No, 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 no Gracias por ver el video.